Los Panas de Ana es una presentación de Euroenvío. Hacemos llegar tus paquetes desde cualquier país de la Unión Europea hasta Venezuela, Estados Unidos y Colombia. En Euroenvío, acortamos distancias. En Los Panas de Ana ya no sabemos que es un Bad Hair Day. ¿Cómo así? Pues gracias a Hair Plus, la marca dominicana de productos naturales para el pelo que son buenos para ti y buenos para el planeta. Descúbrelos en su cuenta de Instagram, arroba Hair Plus RD y pone ese pelo en su sitio sin dejar huella. Finalmente, Ileana Yepes y yo vamos a hacer público nuestro romance. Porque ha sido todo muy, muy bajo perfil, muy petit comité. No hacemos alarde de esta amistad caletísima las dos. Y yo creo que llegó el momento, Ileana, de que se lo gritemos al mundo. Nosotras nos queremos. Bueno, esto puede traer sus consecuencias. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Quién nos va a celar? Bueno, no sé. Yo pienso que es mejor que lo pongamos así como en mute y lo pasemos por debajo de la mesa y veremos qué pasa. Alguien nos dirá, mira, vi el programita, por cierto. Por cierto, vi el programita. ¿Cómo estás, Ile? ¿Cómo has estado estos días? Escúchale, me das una envidia, estás vacunada. Mira, Ileana, bella, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a tus panas. De verdad que yo soy tu pana, a pesar de que no voy a ser una pana pública. Ahora sí ya la gente va a saber públicamente que soy una pana. No, porque es que además de verdad tú y yo, si alguien, a mí me, a ver, y fíjate que no ha sido planificado. Tú y yo nos vemos mucho y nos vemos mucho cuando vienes a Madrid o cuando nos encontramos en Miami. O sea, siempre que estamos en la ciudad de la otra nos vemos. Pero, además ponemos nada en redes, es rarísimo que pongamos algo en redes, no sé. Y estaban estos días pensando el por qué y yo creo que es que nos sentamos a hablar tan entretenidas que se nos olvidan. Porque no, sí, no pensamos para nada en eso, no pensamos para nada en la foto. Es una, es un cole, es como sentarnos y hablar y de repente, ¡eh! ¡Las ocho! ¿Pero qué hay? ¡Mita! ¡La foto! ¡No nos tomamos la foto! No tenemos casi fotos juntas. Ya cuando nos vamos, ya cuando nos vamos, decimos, no nos tomamos una foto juntas. ¡La próxima! ¡La próxima! ¡La próxima! Bueno, pero debería constar en acta, de aquí en adelante vamos a estar más atentas porque, yo, no sé cómo eres tú, pero yo soy de esas que echa para atrás la foto y dice, bueno, ojalá que esto se mantenga. Cada vez que veo las siguientes digo, oye, ahora estoy mejor que antes. ¿No te pasa? Bueno, yo ahorita estoy un poco peleada con la foto. Así que no tengo. Estoy un poco peleada con la foto, prefiero no ver las fotos. ¿Por qué? Sí, estoy como en ese periodo de mi vida, se pudiera decir. Yo creo que, no sé si eso te ha pasado a ti antes, no sé, como que veo las fotos y entonces, en vez de disfrutar más el momento, lo que empiezo es a verme los defectos. Y no me gusta, entonces ahorita estoy peleada con las fotos. Pero tú sabes que además, como tú eres tan esteta, sabes, tú eres tan cuidadosa de los detalles y tal, si normalmente una mujer se da tan duro como se da cuando se ve, se da tan duro, quiero decir, se critica tan fuerte, yo no me quiero imaginar tú. O sea, yo no me quiero imaginar tú viendo una foto y viéndote un defecto que además solo te ves tú, porque las mujeres, los defectos nos los vemos solamente nosotras. O sea, tú me dices ahorita, es que estoy fea, que no sé qué, y yo te voy a decir, estás hermosa y tú no me vas a creer. Tú vas a creer que yo te lo estoy diciendo así porque, bueno, porque yo te quiero y que no soy objetiva. Pero la verdad es que nosotras nos damos demasiado duro, Ili. Demasiado duro, eso tienes toda la razón. No sé por qué, no sé por qué siempre ha sido así. A mí nadie me enseñó en el colegio y me dijo, mira, te estás dando duro. De un tiempo para acá o de pandemia para acá, fue que empecé a leer todos esos libros y que todo habla de háblate a ti misma bien. O sea, hay como una tendencia que también yo creo que ya está como muy pasado, ¿no? Como que ya cambien un poco la tendencia porque ya, ya hay acá tú. Ya hay acá tú. Pero es todo, cuídate, quédate, bésate, ámate. Ok, perfecto, buenísimo, pero esta foto es horrible. O sea, no quiero ver el teléfono. O sea, me encanta, me amo. No tengo ningún problema con mis ofstíes, pero, o sea, realmente hay que hacer algo con este cabello, hay que hacer algo con este cutis, hay que hacer algo con lo que sea. Bueno, qué mancha, Ili. Pero también fue que en pandemia nos tiramos un poquito del abandono, a menos que te haya dado, no sé por dónde te dio a ti. Sí, eso me lo va a contar ahorita, pero a menos que te haya dado a por loite loca haciendo ejercicio y que todo el tiempo lo hayas empleado en ti, que mucha gente lo hizo, y bravo por ello, que a mí me generaba mucho estrés, te confieso, cuando yo veía a todo el mundo haciendo ejercicio, a todo el mundo echándose crema, a todo el mundo, no sé, bronceándose, a todo el mundo en el balcón de su casa así como una iguana, yo decía, chamo, y yo arropada hasta aquí, oye, yo arropada hasta aquí. Yo fui muy activana, yo fui muy activa, yo fui muy activa. Lo hice muchas cosas, pero más de leer, más de, no realmente de peluquearme o de consentirme a mí misma. Realmente no me consentí, solo, claro, tuve baños muchísimo más largos, disfruté muchísimo más las cosas que ya tenía. Pero no, no fue que no me hice, no usé todos los baños de crema que tenía, no, no, lo que hice fue más bien como incentivar un poco más el intelecto. Y porque en esa parte la tenía abandonada, ¿no? Ahí era donde realmente vi que lo quería hacer, que era lo que me nació. Pero no, no sé, veo las fotos y siento, o sea, primero siento que la vida me ha pasado demasiado rápida. Sobre todo porque últimamente me están pidiendo fotos de, digo, cómo fue que empecé en la industria de la moda, o cómo fue que empecé en el modelaje, o cómo fue que fui madre, o cómo fue que fui ahora madre de una teenager. Y sabes, cómo fue que mi hijo se graduó de la universidad. Entonces como que todas esas etapas me hacen ver fotos desde una Ileana, sabes, de 18 años, de 15 años, de 10 años, a una Ileana madura. Y es como, wow, o sea, en qué momento pasaron todo este poco de años y qué quiero yo hacer con mi vida de ahora en adelante. Entonces no es realmente esa foto de que la pestaña no está linda, o, sabes, no sé, esta parte que la quiero poner un poco más arriba. No, es eso, es eso, es darme cuenta cada vez que veo una foto de que la vida me está pasando, y como en qué quiero aprovechar yo mi tiempo. Y básicamente es eso, más que un botox, o más que un alisado, es eso. Es como, wow, es que enfrentarme con esa realidad que vivimos todos los días, de que el tiempo está pasando. Tú sabes que un amigo mío dejó de fumar, y en una aplicación que él tiene, pues la aplicación te va diciendo cuántos años más de vida vas a tener ahora que has dejado el cigarro, qué sé yo, la aplicación, él me la mostró, era genial. Cuánto dinero te has ahorrado, o sea, todo lo que iba de la mano de dejar de fumar. Entonces, claro, para él llegar a eso, él fue a la Seguridad Social acá en España, se vio con un doctor, el doctor le recetó unas pastillas para calmarlo y tal, porque él de verdad estaba muy preocupado con su cigarro, ¿no? Y una de las cosas que le dijo el doctor fue, mira, él es contemporáneo con nosotras, y le dijo, mira, a ti te deben quedar alrededor de unos 22 años. Y el tipo, ya va, le digo, no me cambies la vida de esta manera, no me pongas un deadline, porque yo sé que hay un deadline, y yo sé que en algún momento va a pasar, pero yo no lo quiero saber. Ahora bien, para lo que sí le sirvió ese sacudón, porque si a uno, uno puede que le queden 5 años, o 5 minutos, o 15 años, o 15 minutos, pero el no saberlo nos relaja, nos distiende. Entonces, luego de que el doctor le dijo esto, él, aunque no está enfermo, está sano y tal, pero como que creó esa conciencia en él, tú no sabes cómo ese hombre está aprovechando el tiempo ahorita. O sea, se compró una casa en ruinas para reformarla, porque quiere que ese sea su proyecto de vida, ¿sabes? La quiere reformar completica, quiere tener un baño para él y que su marido tenga su propio baño, que ha sido el sueño de su vida, que cada uno tenga un baño. O sea, esas metitas, metitas que uno se va planteando, que dice, yo quiero eso. Entonces, esa conciencia es bueno tenerla. Y no sé si la pandemia o qué, pero qué chévere que se nos despertaron eso, que se nos despertó la conciencia del tiempo. Te pasó, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora mi tiempo vale oro. Vale oro para lo que quiero hacer. Y sabes que también me tomo el tiempo para mí. Normalmente yo metía todas las, o sea, como que todas las citas que pudiera para aprovechar el día al máximo. Y ahora no. Y ahora es como, o sea, como le puedo sacar más provecho a la cita que tengo, de forma tal que tenga el tiempo. O sea, por lo menos normalmente yo hubiera tenido este apoye en contigo, y después inmediatamente, o sea, te doy como media hora que terminemos, y pongo absoluto, o sea, como otra cosa, y después otra cosa. Porque estás escribiendo mi vida. Y entonces como que yo, cuando me preguntaste, ¿hasta cuánta, qué hora tienes? Sabes que no tengo nada, porque entonces también necesito el tiempo para pensar. Yo nunca había puesto en mi agenda el tiempo para pensar, el tiempo para pensar en los proyectos que estoy haciendo, y además escribirlos, porque también necesito el tiempo para tomarme eso, tiempo para caminar, o para tener ese tiempo. O sea, si empiezo desde las 8 de la mañana, y son las 3 de la tarde, oye, yo necesito un tiempo de despeje. Tiempo para poner la mente un poco en otra cosa, y después, ok, buenísimo, tengo la otra tanda de 5 a 8. Eso me ha caído súper bien. Qué rico. Mira, tú sabes que cada vez que yo voy a hacer un pana de Ana, yo obviamente recapitulo un poco, ¿no? Porque todos los panas que han pasado por acá son panas de verdad. Aquí no ha habido nunca una entrevista con alguien que yo no conozca realmente. No me vayan a sacar un trapo al aire, cuidado. No, no, al contrario, te voy a preguntar a ver si tú me sacas un trapo a mí. Sí, conseguí una foto que te mandé con Iker. Iker, ¿te acuerdas aquel protagonista de aquella novela que nos mataba? Que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Es que estaba... Ya, tú me la mandaste, ¿verdad que sí? Sí, era como un sandokan, era algo así, ¿sabes? O sea, que era una novela que fue el éxito total. Y él fue a la radio donde tú estabas en aquel momento que hacías unas entrevistas, un programa con Geraldine Salomón. Correcto. Yo fui a saludar a Jerry, tú estabas ahí y nos metimos en la cabina y tú, no, creo que tú nos llamaste, viene Iker, viene el protagonista. Y fuimos todas a tomarnos fotos y tengo esa foto y eso fue hace como 30 años, Ana María Simón. Pues sin duda, por haber sido hace 30 años. ¿Dónde está? No la encuentro en nuestro chat. No la encuentro. No se llama... Sí, tengo que buscarla. No, no. Te puedo que la busco y después la... Por favor, y me la mandas. Pero óyeme algo, estaba tratando de hacer memoria y entender, y recordar, perdón, el día que nos conocimos. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? El día que nos conocimos. No, bueno, porque es que ni siquiera me acuerdo de esa época porque fue hace como 40 años. No, no seas ridícula. Yo no te conocía a los 7. Qué chiste tan bueno. No te acuerdas. O sea, a ver, a ver, ¿tú tenías...? Por eso es que no quieres ver las fotos tampoco. Por eso es que no encontramos esa foto. Ahí tienes la respuesta. Y, Liana, ¿pero por qué no quieres ver las fotos? Nos estamos protegiendo. No te acuerdas de la foto porque nos estamos protegiendo porque fue hace más de... 40 años. No, no. Eso ha sido hace 25 años. Cuando yo fui a la radio, cuando yo fui a la radio, tenía 23 años, o 24 años. Entonces, eso fue hace más o menos como unos 26 años. Y antes de haber ido a esa radio, ya te conocía. Lo que no me acuerdo es cómo te conocía. ¿Sería por Geraldine, quizás? ¿Sería por Geraldine Salomón? Puede haber sido por Geraldine o antes. Es que me parece que fue como antes. Pero no fue por las carteras, no fue por Blues. Yo no te conocí como clienta, ¿correcto o no? O sí, perdón. Yo creo que no, pero no lo recuerdo. No sé. Mira, una pregunta. ¿Cómo estás...? Fue que un poquito antes de Jerry. Fue un poquito antes de Jerry o con Jerry o ahí en la radio. O sea, antes de eso porque estabas como empezando en ese programa. Sí, sí, sí. Me acuerdo clarito. Me acuerdo que el taller de Geraldine en la radio, quiero decir. Pero no me acuerdo de cuándo nos conocimos. Mira, ¿cómo estás llevando tú? Te lo pregunto porque yo lo estoy llevando muy mal. Todo este tema de que tú tengas... ¿Cuántos años llevas tú en la industria del diseño? O sea... 27. Ajá. ¿Cómo llevas...? Ajá. 27. Una pelusa, como dirían por allí. ¿Cómo llevas tú todo el know-how que tú tienes encima? Porque para mí el mundo de la moda, y eso lo aprendí mucho contigo, no tiene únicamente que ver con buen gusto, con... Oye, con preparación, obviamente, con formación, con... con eso, con querer hacerlo, sino que esto es un negocio. Eso es un negocio, pero yo no estoy... Yo no pertenezco al mundo de la moda. ¿Qué está pasando ahora con el mundo de la moda que pareciera que es soplar y hacer botella? O sea, que no hay que prepararse, que la cosa... Cualquiera puede ser diseñador, cualquiera con... ¿Sabes? Quizás con un poquito de voladura cerebral puede hacer esto o aquello cuando detrás de un diseñador hay tanta tela que cortar, literalmente. Sí, mucha tela que cortar. Yo te contestaría eso, que yo creo que de alguna manera todas las profesiones han pasado por ahí. No solamente la industria de la moda. O sea, llegó un momento que todo el mundo era arquitecto, que todo el mundo era cantante, que todo el mundo era abogado. O sea, como que yo pienso que todas las tendencias de alguna manera han ido y yo pienso que ahora nos afecta un poco más porque está la parte de las redes sociales. Y entonces, en las redes sociales todo lo que es redes y vinculado como a redes es el mundo del espectáculo, por así decirlo. La persona que canta, la persona que quiere sobresalir. Entonces, obviamente siempre está de alguna manera vinculado a la moda. Cómo se viste, cómo se peina, cómo canta, cómo luce, porque eso está vinculado a eso, a tu apariencia personal. Entonces, cualquier persona está ligada a ser diseñador de moda, a vender un producto, a venderse como producto y eso está entonces ahora en ese trending de aprende de marketing, aprende de tu Instagram, aprende de redes sociales, es como una tendencia que yo agarro mi teléfono y prácticamente no sé qué pasa, pero es como que el 95% del contenido se volvió eso y es agobiado. Pero yo no, yo pienso que eso va a caer por su propio peso y yo creo que de alguna manera las personas referentes en la moda y que tienen más de 20 años en la industria son referentes en la moda. Es como todo, todo depende de la dirección que tú quieras ir. Si tú usas como referente a alguien que tiene 5 años, 6 años, 10 años, bueno, entonces esa será tu referente y esa es tu barra. Las personas somos las que nos tenemos que poner las barras más altas para saber a quién tú quieres usar como referente y ahí yo pienso que se va a medir la persona. O sea, una persona viene para acá y me dice, mira, a mí me encanta esta diseñadora o me encanta este producto y tú que ya sabes que tienes ya 20 y pico de años o 30 años en la industria, ya sabes la barra de esa persona. Entonces, tú quién eres, tú no eres nadie para decirle que ella está equivocada o está correcta, es la barra de ella y esa es su verdad y está ok, es su creencia y eso no tiene nada de malo. Pero yo creo que estamos en un momento en la historia en que están cambiando todos, no sabes, las creencias, los paradigmas, como que todo es todo y todo se vale y yo pienso que está ok. Yo pienso que está ok, no lo comparto porque yo sí creo en la meritocracia y sí creo en las personas que tienen pues mucho tiempo estudiando y que tienen mucho tiempo preparándose para algo, pues sí creo en esas referentes y las apoyo y esas son las que yo uso. Claro. Pero sí existe eso. Pero sí, sí existe y existe en todo lo que tú dices, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, si no te lo encuentras en la moda te lo encuentras en la actuación, te lo encuentras en cualquier lado. Muchas veces, o sea, cuando tú estabas en el teatro y cuando empezaste a hacer tu monólogo ¿cuántas personas no salieron? Y que, yo también un monólogo, un monólogo acá, todo el mundo hace un libro. Cada vez que yo hablo con alguien no estoy preparando mi libro. Y yo digo, wow, pero ¿qué pasó con esta tendencia que todo el mundo quiere hacer un libro? ¿Tú no has pensado hacer tu libro? Bueno, yo siempre he pensado porque tengo tantas historias que contar y historias buenísimas de todo lo que me ha pasado desde que tú y yo nos conocemos hasta hoy en día. Pero no es un proyecto que yo tengo ahorita porque yo que soy tan perfeccionista me parece que todavía no soy tan referente como para que yo te diga te voy a escribir mi libro para que tú lo leas. O sea, creo que todavía falta tela que cortar. Vale, vale, pero viene, o sea, es que hay mucho cuento. Pero viene, sí, es algo que falta todavía, pero sí, es algo que viene porque además, o sea, es una historia muy bonita desde que comenzó hasta que se hizo. Mira, ¿y cuál fue el brinco? Porque yo, conchale, como, ese problema cuando uno tiene amigos tan increíbles como tú también. No, sí, de verdad, cuando uno tiene amigos como tú, que es normal ser, para mí es normal, Iliana Yepes, o sea, para mí Iliana es mi amiga desde que tengo veintipico de años y al contrario de lo que pasa con algunas amistades, tú y yo nos hemos acercado más con los años porque a veces los años te separan porque los intereses cambian, así de simple y yo creo que nuestros intereses más bien nos han ido acercando cada vez más y creo, tengo una serie de sospechas que nos van a seguir acercando todavía más con los años que nos queden por vivir. Pero yo no recuerdo, porque repito, como tú para mí eres Iliana y eres increíble y siempre lo has sido, ya para mí tú eras rechísima desde el día uno, pero yo sé que hubo un quiebre, o sea, o mejor dicho, te pregunto, ¿cuál fue el quiebre de ser Iliana Yepes la marca increíble, súper hermosa, súper deluxe y tal, a que estuviera en boca de tanta gente? Porque siempre hay un detonante, un artista que la usa en una alfombra roja, algo, una, no sé, una, alguien de la realeza que la lleva a una boda de otra persona de la realeza, ¿qué pasó? ¿cuándo fue? ¿cuándo mi Iliana se puso por allá arriba? Bueno, yo todavía no siento que estoy por allá arriba. Bueno, pero tú sabes, tú sabes dónde estás. Sé que la marca cada vez está mucho mejor y yo pienso que es un trabajo de hormiguita, yo no creo que haya, yo no creo que en mi caso, en mi caso particular, hubo un momento que yo te dijera, Ana, este fue el momento. Yo creo que en el momento en el que yo me enrumbé con Iliana Yepes y cerré Blue White Kiki, ese fue el momento y en el momento que entré a Bloomingdale, o sea, como en el momento que presenté en esa Fashion Week de Nueva York del 2013 y Bloomingdale me agarró y de ahí ya, sabes, como que empezó ese camino. Como que bueno, ya Iliana tiene 18 años que sale de Blue White Kiki y se va a meter a su reto con su nombre. Entonces fue así como que, bueno, ¿por qué habría de irle mal? Es como que, estaba como que, como que escrito, o sea, le va a ir buenísimo. Yo pensaba que yo decía, ay Dios mío, ojalá, yo quiero que me vaya buenísimo, pero como que la gente, los followers, mi familia, todo el mundo, como que te va a ir buenísimo, vienes de blues, porque no, es tu nombre, sabes hacer lo que, sabes, tienes 20 años ya haciendo esto, no es que, no es una entrepreneur que está pensando. Óyeme, pero blues, a ver, que es que, es un, es un, un giro importante, tener una marca que no lleva tu nombre a que tú seas el nombre de tu marca, o sea, que pases a ser Iliana Yepes. Es una responsabilidad, fue una responsabilidad súper fuerte, todavía a veces la llevo sobre mis hombros, porque, porque obviamente el miedo al fracaso está ahí, como que siempre dije, ¿qué tal si fracaso? ¿qué tal si me va mal? ¿qué tal? Siempre lo tengo muy presente, no es parte de mi vida que voy a fracasar, ¿no? Porque si no, no lo hubiera hecho, pero es como que, cuidado, es una responsabilidad cada, cada diseño que hago, en cada lío que me meto, cada publicidad que hago, cada campaña, cada show, es como que ya va, vamos a cuidarlo y hacerlo siempre en función de lo que a mí me guste, porque es mi nombre, entonces como que no saltar, aunque se vaya a vender bien, si esos no son mis valores, yo prefiero no hacerlo y tú me conoces muy bien, yo si alguien no me va, no me va y no me va por cualquier motivo, yo prefiero no hacerlo, aunque yo vaya a vender muchos bolsos, no me importa. Oye, pregunta ignorante que no sabe nada del mundo de la moda, sino que la disfruta y ya, porque para mí la moda es como los vinos, yo sé lo que me gusta y lo que no, pero sé muy poco de ellos, yo sé que vino me gusta y que no, yo sé que me quiero poner y que no, pero bueno, para eso te tengo a ti, para que me ilustres. ¿En el mundo de los bolsos también hay temporadas o es cuando tú te inspiras y quieres sacar una nueva colección? Hay temporadas, igualito que todo, pero como te digo, todo eso está cambiando ahorita, porque en el mundo nos dimos cuenta con la pandemia que no tenemos que ser tan estrictos, tan estructurados y que no todo tiene que ser como todo el mundo nos lo dice, sino que tú tienes que hacer lo que a ti te vaya bien. Eso es igual que las dietas, siempre habíamos sido estructuradas con las dietas, las dietas empiezan los lunes, tienes que estar pan y agua, tienes que hacer la dieta de no sé qué, es igual con los bolsos, tienes que usar bolsos grandes, no el bolso de moda es el pequeño, nunca se puede usar blanco en el invierno, nunca se puede usar negro en el verano, nada, ¿por qué? Y eso a mí me gusta porque de alguna manera ha abierto los ojos un poco a lo que la persona quiere y lo que es bueno para ti. Entonces yo ahora pues soy como mucho más flexible en comentar y decirte, ¿sabes qué? Este bolso te va a durar toda la vida, es blanco, sí, lo puedo usar en el invierno de esta manera, lo puedo usar en el verano de esta manera, o sea, esto es un bolso que deberías tener en tu clóset. Espérate, que todos los bolsos tuyos que yo tengo no tienen, bueno, yo soy muy cuidadosa, he de reconocerlo, pero es que no tienen ni un rasguño, o sea, esos bichos son antirrasguños. Tú los cuidas bien, tú los cuidas bien. Yo los cuido. Sí, tú los cuidas muy bien. Pero... Yo los cuido los bolsos. Pero hay gente que los cuidas bien y yo por lo menos los cuido bien y cuido bien los bolsos y mis zapatos y mi ropa y mis calcillos y mis muebles y mis matas. O sea, yo cuido todo, a mí me gusta, yo soy una persona cuidadosa. Hay personas que no son cuidadosas y está bien, porque bueno, entonces, bueno, compran otra cosa. Tampoco la idea es que los bolsos nunca se te echen a perder porque nunca vas a comprar otra cosa. claro, claro. Porque las cosas se deterioran por el uso, eso es normal, eso no significa que la calidad es mala, o sea, pero yo te voy a decir una cosa, mi querida Ileana, yo compré una vez un Prada y me duró dos años y repito, yo soy cuidadosísima con mis cosas. Se empezó a pelar y tal, y yo, pero ¿qué es esto? Traqui, ¿sabes de dónde salió este bolso? Bueno, voy a salir en defensa de esas marcas y de cualquiera porque hay veces que hay materiales que tú no puedes garantizar. Controlar. O sea, compras con la expectativa, exacto, de ese material, pero tú no puedes garantizar cómo se va a comportar en el tiempo, cómo se va a comportar en la humedad del país donde finalmente terminó ese bolso y esas son cosas que no puedes controlar. ¿Te ha pasado? Ese tipo de cosas, sí. ¿Te ha pasado? Me ha pasado con productos de Ileana Yepes, me ha pasado con herrajes que pienso que van a funcionar de una manera. Por ejemplo, justo hace como, no siempre, en la historia mía de bolsos de 27 años me puede haber pasado tres veces con tres materiales, pues, o sea, es nada. Es un buen número. sí, hace como, hace como, como cuatro meses tuvimos justo una reacción, este, estaban entregando del warehouse un bolso de un modelo que es como un tote de diario de todos los días y cuando lo revisan todo me mandan una foto y me dicen, esto está oxidado y era un, o sea, una tachuela, pero si te digo que mide medio centímetro, no me lo crees, del cierre, de la cremallera. y entonces inmediatamente yo digo, bueno, revisen todos esos bolsos, quedaban, no sé, como 50 bolsos, revisen todos los bolsos para ver, o sea, para ver si todos están malos, no puede ser, de diferentes colores, solamente el que estaba oxidado era el off-white y nada más quedaban como 10 off-white, o sea, solo los off-white y solamente los white, o sea, imagínate, o sea, tuvo una reacción el off-white de esa cremallera con esa piel. Una reacción alérgica. Bueno, una reacción alérgica, pues, una piel, una reacción alérgica y bueno, se tuvieron que cambiar, se arreglaron y listo, pero, 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 ¿qué te digo? Es algo que estaba en el warehouse, es algo que estaba, ya el control de calidad había pasado y tuvo una reacción seis meses después. Entonces esas cosas pasan y bueno, uno como industria tiene que simplemente salir adelante, ¿sabes? Lo reacciona. ¿Tú solo usas tus bolsos? ¿Solo usas tus bolsos? Usa eventualmente el otro bolso. Sí, desde que hice Ileana ayer uso solo y solo. Y sabes que yo colecciono bolsos desde que yo era, no tan pequeña, desde que tenía como 16 años colecciono bolsos y la mayoría de mis savings los gastaba en bolsos, o sea, yo soy la chica que tenía los bolsos ¡Wow! Y gastaba mis savings en medio de mis zapatos y mi bolso y los compraba y los guardaba y era como una especie de colección. O sea, que tengo mi colección de bolsos de otras marcas que son únicos, que son limited edition, los tengo en mi closet y desde que monté mi nombre con Ileana Yepes no los uso y los tengo ahí como si fueran obras de arte. Pero creo que alguien los va a heredar que vive en tu misma casa, creo que alguien le puede interesar o tú ya no está interesada para nada en el tema de los bolsos. Entonces creo que todavía no quiero que salga una colección de arte No, por favor. Se va a pasear al parque o a ir a la amiga. Ese bolso no va a pasar a entrar al parque todavía. Mira, ¿cómo estás llevando? Prepárame, prepárame para la adolescencia. Fuerte, fuerte. Fuerte. ¿Qué es lo peor? Escuchen que tengan amigas y que tengan niñas de 14 años. Bueno, yo tuve la oportunidad de la hija de Rafa que es espectacular también, Fabi, también tuvo esa edad y tuve, bueno, Andrés Eduardo también, mi hijo varón, pero esta niña en particular, yo vuelvo otra vez al tema del social media, ha sido una, ha sido diferente. Es una enseñanza para mí, sobre todo, que soy tan estructurada, tan organizada, el tema de las redes sociales es peluznada de Leana. ¿Y con ella, ella es quien más lo ha, sabes, lo ha vivido? Más que tu chamo grande. Sí, totalmente, nosotros decimos por menos cuántas horas tenemos en el teléfono para ver cuánto pasas y ella pasa más de 11 horas en el teléfono. Y claro. Yo paso 7, 6, es muchísimo. Claro, pero tú trabajas con el teléfono en Leana y tú tienes, eres mayor de edad y tienes... Claro, no todo lo que estás diciendo es buenísimo, pero ellas pasan 11 horas con el teléfono y es todo, y es como, ¿qué haces con el teléfono? Como ver, ver, las amigas hablan, es como no hay esa parte social que teníamos nosotros, de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Déjame verte la cara, déjame verte los ojos, porque a través de tus ojos yo tengo tu energía, ¿no? Aquí la energía es esta cosa, un teléfono. Y cuando se reúnen en la casa, ¿se reúnen en la casa y cuando se reúnen están con el celular? Sí, pero no, ahorita no hay reuniones en la casa porque yo no siento que en mi casa por el pandemia, pero normalmente venían para acá y cada una tenía su teléfono y esa es la forma de hablar, nadie habla, todo el mundo con un teléfono en la mano, cinco niñas reunidas. Pero yo creo que yo voy a tener unos estiques en la entrada y estarán todos decomisados o eso no aplica, lo que pasa es que como mi cara tiene nueve y todavía no ha llegado, yo todavía tengo la ilusión, la falsa ilusión de que yo voy a poder... Va a ser peor, inclusive yo te vaticino que para ti va a ser peor porque cada vez hay más apps, cada vez hay más... Cada vez todo está como más en función de la tecnología y la tecnología lo tienes al toque de un botón y es en tu teléfono. Y además, yo si lo quito cuando vamos a cenar, les digo todos los teléfonos acá, inclusive a mi esposo y a mis otros hijos, por favor, o sea, si van a cenar conmigo y me van a dedicar, aunque sea la primera media hora de su tiempo, yo quiero que sea sin teléfono, pero siempre hay que te voy a mostrar algo mamá de este cuento, hasta en el teléfono. Ama, pero verdad... Hablen de lo que sea, hablen de lo que sea. El link del colegio que te tengo que dar esto, mamá, es urgente que te tenía que contar esto del colegio, espérate, dame un momentico. No, hay teléfono por media hora, o sea, es difícil, todo está en el teléfono. Es que acabas de decir algo que no había pillado, es verdad, cuando yo quito, yo también quito el teléfono en las comidas y tal, a veces soy yo la que se equivoca, ¿sabes? y por alguna razón lo agarro yo, pero trato de no hacerlo, pero si estoy pillando ahorita que lo dices, que a veces, bueno, no hay teléfono por un ratito y de repente Mica me dice, mamá, déjame mostrarte una aplicación que... Y he caído, he caído en... Ay, muéstrame la aplicación y es volver a agarrar el teléfono, que no quiero agarrarlo más. Voy a agendar, va mamá, mira que si el próximo viernes puedo ir con mi amiga para la playa, mira que si el dentista puede ser, es en el teléfono, todo es... Y con las redes, tiene 14 años, con las redes, ¿cómo estás manejando el tema? Con... Con... Con omeprazol, con el chocanil... Porque además estas niñas y mira que Mica... La foto sexy... La foto... Panita, o sea, es que no tienen idea de lo sexys que son. O sea, no tienen idea, no lo controlan, porque para ellas no es natural. Hablemos de récord de esto, esto es demasiado para... Muy fuerte, esto es muy fuerte, no, 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 sí. Pero bueno... He aprendido un poquito que lo que es para ella o lo que es para mí no es para ella. Entonces nosotros tenemos, como tenemos tanta experiencia y sabemos todo lo que puede pasar a raíz de una foto súper sexy, para ellas es una foto linda, porque es que no tienen ese... O sea, no tienen esa continuidad de vida porque tienen 14. Entonces, esa es como la diferencia como tal. Ellas están explorando y a mí me gusta que exploren, como yo les digo, a mí me encanta que tú explores, me encanta que explores conmigo en el próximo cuarto. O sea, como que me puedes... O sea, tiene que equivocarse, está ok equivocarse. Claro, te ha permitido equivocarse. Yo lo que... Exacto, te ha permitido equivocarse. Yo lo que le digo todos los días es que esa equivocación no vaya a ser un cambio drástico en su vida y que vaya a significar una piedra en su vida. y que la equivocación sean equivocaciones como las que todos hemos hecho y bueno, y tomar en cuenta que la red social puede, ¿cómo se llama esto? Incrementar esa equivocación porque la difunde exponencialmente. Cambiamos de tema, off record si hablamos de esto. Ya te puse nerviosa. Es que me quedan cinco años para pasar por ahí, cuidado si menos. No, no cinco, te quedan, estás ahí a los doce años. Estoy como a dos cuadras. Sí, me quedan tres. Mira, cuéntame por favor de Nueva York vacunado porque tú... ¡Ay, me vacuné! ¡Qué emoción! Me vacunaste, esto sí lo voy a contar, esto lo voy a contar por favor. El día de la segunda dosis de Iliana Yepes me llamó Iliana Yepes y yo juraba que estaba en un after party de algún rumbón que se había pegado, cosa que para mí era inédito porque si alguien no es rumbero en la vida es Iliana y yo dije pero ¿cuántos vinos lleva? estaba en un yu-hu-hu-hu y yo, Iliana ¿dónde vienes? Me acaban de poner la segunda dosis y yo coño, yo quiero. Sí, 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 al principio yo me la puse, me tocó Moderna y era la segunda dosis lo hice súper fácil, lo hice en una, en Walgreens, lo hice en un Walgreens del Bronx y la forma que lo hice porque lo hice hace más de un mes es que si tú llamabas en ese momento cuando solamente estaba permitido para personas de 60 años ibas a esos Walgreens y preguntabas qué vacunas habían leftovers o sea, como que estaban ya ¿sabes por qué? las vacunas se sacan del congelador y se tienen que usar y a veces las personas no se presentaban entonces quedaban vacunas allí que eran lo que ellos llaman leftovers o sea, como que quedaron ahí y se van a perder y entonces tú llamabas a todos los Walgreens y te decían cuáles eran donde había quedado vacunas que tú podías utilizar y de esa manera fue que nos vacunamos ¿toda la familia? bueno, yo fui con mi hija y su esposo mi hija mayor y su esposo y nos vacunamos los tres ya Rafael ya se la había puesto porque es mayor de 60 años porque es mayor de 60 años ¿cabe destacar? ¿cabe destacar? fue el primero y ya después nosotros fuimos con este procedimiento y me tocó la Google como te digo el fin de semana antepasado y nada me la puse a las 9 de la mañana y a las 3 de la mañana yo estaba droga y estaba como si me hubiera tomado 6 cervezas cuando blanco pero es que no me cabía nada o sea, wow, wow no me dio más nada sino eso gracias a Dios dolor de cabeza y ya pero es que estaba como un pasón horroroso no podía ni ver mi teléfono no, o sea iba a poder escribir cualquier cosa o sea, sin pensar bien pero te acuerdas que me llamaste, ¿no? no 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 me acuerdo ni que te llamé mentira Iliana ayer es que no te acuerdas no me acuerdo que hablamos pero bueno escribiste me escribiste me dijiste te puedo llamar y yo claro y cuando te atiendo me dice me acaban de poner la segunda dosis no me acuerdo no me acuerdo muy cómico muy cómico que no te acuerdes que loco no me acuerdo para nada sí me acuerdo que como Rafa también se la había puesto y había visto que también le había dado como un pasón yo dije a mí me va a dar mucho más porque obviamente él es más grande más fuerte yo decía no, a las mujeres le está dando el doble que a los hombres entonces yo me preparé ese viernes para no hacer nada y dije este viernes me lo voy a tomar tranquila y me voy a acostar ahí en mi sofá y es viernes de Netflix yo no veo Netflix nunca no tengo tiempo pero digo este viernes de Netflix tranquilo a las 3 de la tarde estaba ya encobijada ya y efectivamente no vi Netflix porque me quedé dormida en el sofá hasta que me quedé como a las 9 de la noche y al día siguiente estuve peor el sábado fue peor que el viernes el sábado sí estuve ya en cama en mi cama ni siquiera en el sofá no pude ni llegar al sofá estuve todo en el sofá pero por sueño no porque te sentías mal sí no no te sientes mal pero es como ese primer día que te va a dar gripe que te da sueño que te sientes como que te duelen los huesos como que estás como fañosita pero no tienes mucosidad ni nada sino que te quieres quedar en tu cama y no te quieres parar total sí lo entiendo el perro me miraba así y yo le decía no te puedo sacar o sea lo siento mira te quiero pero yo no puedo parar en tu cama resuelve tú resuelve tú tú eres un perro grande tienes muchos años conociéndome sí mira y cómo está Nueva York porque pareciera que se está abriendo pongo en mis stories siempre unos arbolitos que son los que yo tengo enfrente bellos esos arbolitos van desde que tienen dos estaquitas así en invierno hasta que empiezan a florecer esos arbolitos y me causa mucha ilusión porque es como por más que sea muchos de nosotros estuvimos viendo por la ventana por mucho tiempo entonces ahora verlos y poderlos ver y ver tanta gente sobre todo en el Met en la calle eso era algo que no se veía en Nueva York Nueva York estaba muy mal estaba muy vacío y ahorita está poco a poco volviendo hay muchísima más gente en la calle la gente está contenta la gente está vacunada la gente está con su máscara eso te va a decir siguen usando mascarilla todo el mundo sigue con máscara y la distancia y el aforo en los locales ¿cómo está eso? bueno yo no he salido a ningún local yo nada más voy a un restaurante que me queda muy cerca que es como una tratoría italiana yo te vi está como el 70% te podría decir entramos igual con nuestras máscaras igual tienen sus divisores y nos quitamos la máscara en la mesa y nada más voy a ese restaurante y uno de sushi son los únicos restaurantes que he ido en un año que están cerrados que están internos o sea cerrados sí a la terraza no no hay terraza ¿no? bueno en eso sí hay en eso sí hay pero voy en la parte interna pues había hecho como mucho frío no sé me gusta la parte interna el de sushi sí es súper separado o sea lo tienen como al 40% y de verdad es como muy separado este que te digo el italiano en San Ambro está full de gente en la última que fui como que wow o sea cuidado pero sientes que está renaciendo o sea sientes que está volviendo totalmente y tengo mucha gente que está visitando porque me digo voy a Nueva York este fin de semana tengo unos amigos que vienen y bueno y tengo gente que está visitando que están viniendo están viniendo de agarrar un avión vamos a ir a mira voy a ir a voy a ir a museos voy a ver las exposiciones de arte nueva qué chévere qué bueno y entonces voy a ir al Brooklyn Museum voy a ir al Whitney voy a ir yo tengo muchos tiempos también muchos meses que no voy entonces voy a hacer el sábado que viene puro sábado de arte y eso me encanta es como que wow voy a tener la oportunidad de hacerlo y lo estamos haciendo porque está abierto porque sí se puede y todos están vacunados entonces buenísimo claro pero no pero no han decretado a ver que o sea no han dicho que se pueden quitar las máscaras ni nada simplemente que cada quien no 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 porque los casos siguen no en Nueva York pero los casos en Estados Unidos todavía están están altos están altos increíblemente con la vacunación tenemos más de 80 millones de personas vacunadas con la vacunación eso es muchísimo mucha gente eso es mucha gente de verdad porque yo sé que en otros países no está así mi mamá está en Venezuela y estoy viendo cómo hago con la vacuna o sea oye mi mamá la vacunaron hace dos días yo no me lo podía creer la llamaron y le dijeron señora usted tiene cita tal y fue o sea pero literalmente una lotería ¿sabes? entonces oye es como todo en Venezuela estar vivo es una lotería que te vacunen es una lotería o sea ¿y cuál le pusieron? ¿cuál le pusieron? me lo dijo no sí me lo dijo pero ¿la china o la rusa? la rusa sí me dijo la rusa ok bueno es que no sé imagínate no sé ni siquiera cómo eso cómo eso o sea qué tipo de reacción puedes tener en el cuerpo además para mi madre que es una señora de 80 años cada persona como te digo reacciona diferente claro claro mire y Madrid ¿cuándo vienes? ay bueno espero ir en junio sí apenas apenas tenga la fecha te llamo ¿sabes que mi hija la voy a dejar en la llanada? ajá igual que yo a la mía las personas que tengan hijos que por favor les recomiendo 100% en la llanada porque me hace más feliz además sabes te voy a decir lo que más feliz me hace de la llanada que lo estaba conversando con mi hija que yo hago de hecho fui al sushi con ella porque hago esos playdates esos day night y te los recomiendo 100% yo sé que tú lo haces también yo lo hago mucho pero es buenísimo ella ella ahí yo le dije que era importante o sea que una de las cosas que a mí más me gusta que ella vaya a la llanada es ese contacto con la naturaleza y la realidad de la vida que yo le digo realmente cuando a ti ya te toca y esto es así bueno ola que no vaya a ver esto porque si te va a poner bravo conmigo pero pero es ese detalle de que tiene esa conexión porque de alguna manera Nueva York el tema de Nueva York y las redes sociales como te digo es súper fuerte y ya cuando ya está a punto ya ir a la llanada que es en junio yo pienso que es el momento en el que ella está peor o sea y cuando yo digo peor peor porque le van a quitar el celular porque va a estar desconectada no, no, no peor por las amigas porque es como que New York o sea como está muy americana como muy ya como muy de su cuenta como muy ya es en el momento perfecto que llega la llanada en junio porque es el momento yo digo ya o sea porque no sé se ve que que cuando ella va a la llanada por más que sea tiene su idiosincrasia venezolana es una cantidad de niños venezolanos que cantan canciones tienen tres semanas son tres semanas internas allí sin celular con la naturaleza como me dice me llega mi temporada de los bichos ella no ha visto un bicho aquí en nueve meses ella no sabe lo que es una hormiga lo que es un pachaco qué temporada de los bichos qué bueno eso no, no, no sabes es una niña por más que sea como yo digo tú eres una niña que debes estar muy agradecida muy afortunada en la vida de todo lo que tú tienes y tanto material como espiritual pero no lo aprecias porque estás como tú sabes está todo el tiempo te le das con las marcas no sé qué la miga el pelo la plancha pura pura cutufa y lo guapa y lo guapa porque es más guapísimo guapísima sexy todo o sea y no además es una niña súper dulce que yo le digo la llanada te viene perfecto porque entonces la llanada tienes ese contacto con los bichos que es la realidad con lo que realmente importa y a mí me hace muy feliz eso porque conecta cuando ella viene de la llanada es como mami quiero hablar contigo déjame contarte sabes volvemos otra vez al principio de todo y sale corriendo ya va que se me iba a acabar la pila y me iba a morir perdón que salí corriendo a buscar cargador y sale llega con más conversadora o llega corriendo a buscar celular llega a buscar su teléfono sí pero llega chévere llega llega cantando llega tomando jugo de parchita llega mami no sé qué como llegó Micaela seguramente tres semanas interna llega picada de bichos llega como no le importan las hormigas o sea como que llega como una niña como cuando yo iba al campamento como más terrenal tú sabes que yo nunca yo nunca fui a campamento en Maracaibo no se estilaba eso porque Maracaibo per se es un campamento ah es maracucha oh yeah esa parte no la sabías de mí no concha claro es que el acento se me fue como a los 12 años entonces nos conocimos un poquito ya a esa edad no te conocía ya a esa edad no nos conocíamos pero pero yo la verdad yo empecé a entender el tema de los campamentos por Erika por Erika y Matías que yo decía bueno Erika que esta mamá no Erika mandaba a Matías a la llanada ah a la llanada yo veo a Erika en la llanada también exacto pero ahorita nadie se ve porque está esto así como pandémico pero es raro pero sí la veía de lejos también pero la verdad es que los chamos en los campamentos regresan cambiados para bien o sea regresan además así como que super bien ese campamento para mí ha sido espectacular ha sido un antes y un después en la vida de Ale y siempre voy a estar super agradecida y que rico y por eso es que voy a ir a Madrid porque voy a dejar a mi hija en el campamento tres semanas y Madrid me recibe y me lo permite aterrizo en junio señores y señoras aplauso fanático yo voy a tener un año exactamente tengo un año y un mes y dos meses que no voy a Madrid en la historia desde que trabajo en Madrid listen to me tú fuiste de las últimas personas a ver si no la última si no la última exactamente estaba pensando que nos vimos nos vimos que día fue te acuerdas porque yo sé que a los dos días porque fue el día que yo al día siguiente me iba a cha exacto y yo me fui a los cinco días antes de que yo me fuera yo me fui el día 12 a Estados Unidos y nos vimos como el 8 el 8 de marzo el 8 de marzo y el 12 nos encerraron que loco que loco que tenemos un año y pico sin vernos y que tenemos un año y pico sin venir wow bestia muchas cosas han cambiado ahí sí sí además como te quieren aquí en Madrid hablo de aquí vuelvo a lo profesional ya vamos ahí por otro lado tengo muy buenas amigas como tú tengo muy buenas amigas que quiero ver que me quiero sentar y sin hacer detox porque yo que me estoy haciendo ese guay guay detox me quiero ir pero sin una semana de detox y sentarme con todas que me lleves a ese restaurante que me llevaste divino qué rico espectacular en Madrid se come delicioso no hay un sitio en Madrid donde no se come rico es que ni en la tazca más chiquitica es bueno por un jamón serrano por una tortilla por unas croquetas hoy probé tú sabes que yo en mi vida había probado el bacalao yo nunca había probado el bacalao porque el bacalao me entero hoy que hay el bacalao normal y está el bacalao como es el que es saladísimo ¿sabes? a mí me gusta cuando la hacen como en su salsa divino me lo hizo Paula Arcila que cocina como los dioses sabes Paula mi compañera en el podcast que cocina que no sabes cómo cocina pero ella cocina un bacalao así como yo hago un sándwich pues o sea con la misma naturalidad y me dijo no este es el bacalao que te lo tienes que comer ya porque si no se seca tal y en mi vida había probado divino y divino pero ella no es un restaurante ella es Paula mi amiga pero a lo que voy es que ella lo aprendió a hacer acá porque es que aquí es muy fácil comer bien bueno el mejor bacalao del mundo desde ahí y mira y fui a Bilbao hace poco y hermana hermana tenemos que echarnos un viaje a Bilbao porque si tú crees que has comido bien en en Madrid el norte de verdad que es una yo estuve yo estuve yo estuve ahí con mi marido y wow bueno de hecho me intoxiqué porque es que él es un glutón le encanta comer y yo no puedo comer así tan cibarita o sea un día entero dos días entero tres días o sea el tercer día le dije me salieron unas ronchas una cosa tuvo que llamar al doctor y me dijo exceso de comida de marro ajá de todo o sea porque exceso de suñorado o sea no puedes comer tanto porque tiene que parar un dato detrás de otro que delicia divino divino bueno ojalá que cuando vengas podamos echarnos un viajecito de algún lado por aquí cerquita bueno tengo muchas ganas como te estaba diciendo ver a mis amigas tengo amigas ahí muy queridas y nos reímos un montón y además es como digo yo gente de mi edad como le digo a Alexandra tú vas al campamento ¿verdad? ver a la gente de tu edad bueno yo quiero ver a la gente de mi edad que está parada en el mundo que se ríe que tienen los mismos intereses que tengo yo intelectuales o de moda o de bolso o de no sé tenemos como los mismos intereses o de vida de vida de calidad de vida y me hace falta me hace falta un montón sentarme y horas y como ya aprendimos en la pandemia es como que horas Ana o sea te estoy esperando no me vayas a poner una cita el día que yo te vaya a ver es como que all day for me el día que te veas all day long ahí no va a haber nada no Natalia por ejemplo quiero ver a Natalia quiero ver a Nieves quiero ver a Irene o sea quiero ver tengo mucha gente que quiero ver y sentarme con ellas y charlar bueno un día es mío por favor te lo pido ah no si no varios días son tuyos oh varios un día no nos alcanza no nos alcanza bueno quería saber de ti quería saberte bien me alegra que estés también me alegra que estés vacunada no sabes cuánto yo creo que aquí en Madrid yo me vacuno como en el 2024 más o menos si las cosas bueno lo mejor cuando te vea ya estás vacunada Dios quiera ojalá que sí ojalá que sí si no bueno igual estaré protegida así que nadie nadie correrá riesgo acá que te quiero mucho Ily que estoy muy feliz por ti por todo lo que te está pasando siempre y porque lo único que vas es para arriba siempre vas para arriba eso me alegra mucho y tu ánimo y tu entereza y tu espíritu contagia a mí me gusta que mis amigas me contagien de cosas positivas y tú lo haces todo el tiempo te quiero mucho sí sí yo te voy a contagiar siempre te voy a contagiar no sé si para arriba porque cada vez nos estamos encogiendo más pero yo te contagio no 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 tú haces pilates y te pones derechita y ahí no para abajo nunca para abajo no y lo que se vaya para abajo pum lo subimos a juro si tenemos que verlo de abajo bueno tenemos que ver lo que estamos haciendo Natalia 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 ¿dónde estás? beso grande Ily te quiero mucho te quiero yo también también fuera Los Panas de Ana Los Panas de Ana fue una presentación de Euroenvío hacemos llegar tus paquetes desde cualquier país de la Unión Europea hasta Venezuela Estados Unidos y Colombia en Euroenvío acortamos distancias en Los Panas de Ana ya no sabemos que es un Bad Hair Day ¿cómo así? pues gracias a Hair Plus la marca dominicana de productos naturales para el pelo que son buenos para ti y buenos para el planeta descúbrelos en su cuenta de Instagram arroba Hair Plus RD y pon ese pelo en su sitio sin dejar huella